Yo tengo una buena historia. Va de un asesino en serie que liquida ocho estudiantes en un campus. Leyendas urbanas. Llevaban una especie de criatura en un ala del avión. Todos las hemos contado. Una historia real, ¿no? Todos las hemos oído. ¿Vas a morir? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me hice! ¡Me hice! ¡Corten! Pero estos estudiantes se han atrevido... Leyenda urbana, escena 6. ...a filmarlas. ¿Como la de la tía que se come un burrito con una cucaracha preñada dentro y todos los huevos le eclosionan en la nariz? Ahora. Es una tradición. En la semana de los finales, al dar las 12 de la noche, todo el mundo grita. Alguien está convirtiendo las leyendas. Pero en ese mismo instante a una estudiante la atacan brutalmente. En realidad. Paranoia. Inocente acusada. ¡Cuidado! Falta de nitidez entre fantasía y realidad. ¡Santa! Es... es... Fastigado. ¡Qué pedazo de actriz! Quienquiera que sea, vendrá por ti otra vez. Solo es una leyenda urbana. Una leyenda urbana y un cuerno. Leyenda urbana 2 ¿No te sabes la leyenda urbana esa del tío que monta a un autoestopista muerto? ¡Achís a hum! ¡Achís a hum! ¡Achís a hum! ¡Achís a hum! Gracias.